Americano En un tren yo me monté Cuando estaba en Avellón Y de pronto Una señora a mi lado se sentó Cuál grande fue mi sorpresa Yo sentí que me abrazó Toda la sangre en mis venas Sentí que se me prendió Yo sentí un no sé qué De la cabeza a los pies Y fue en ese mismo instante Que yo también la abracé Con mucha delicadeza Empecé a tocarla yo Y como una melodía Escuché una dulce voz I love you my love 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 Yo le hablaba en español Y ella solo sabía inglés Yo la besaba en la boca Y ella me decía Oh yes Y todo lo que le hablé Siempre me lo contestó Siempre la misma respuesta Y no la entendía yo No piquis pa' ni my love 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 Ahí está sonando la guitarra del plátano Suena bebé Yo le hablaba en español y ella solo sabía inglés Yo la besaba en la boca y ella me decía, oh yes Y todo lo que le hablé siempre me lo contestó Siempre la misma respuesta y no le entendía Yo no piquis pa' ni mailo, piquis pa' ni mailo No piquis pa' ni mailo, piquis pa' ni mailo No piquis pa' ni mailo, piquis pa' ni mailo No piquis pa' ni mailo, piquis pa' ni mailo Y así fuimos conversando de estación en estación Yo no sabía hablar inglés ni ella tampoco español Pero muy bien nos entendimos en el idioma del amor Y como recuerdo de ella solo quedó esta canción No piquis pa' ni mailo, piquis pa' ni mailo No piquis pa' ni mailo, piquis pa' ni mailo No piquis pa' ni mailo, piquis pa' ni mailo No piquis pa' ni mailo, piquis pa' ni mailo, piquis pa' ni mailo Gracias por ver el video.